¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y sí, ya sé que hacía rato que no subía video en el canal, pero créanme que es por una muy, muy, muy buena causa. Muy buena. Estoy haciendo algunas remodelaciones aquí y se viene contenido nuevo, se vienen cosas nuevas al canal, tienen que estar al pendiente, pero la razón por la que no he subido video es por eso, porque he estado trabajando aquí en Friega todo el día, arreglando, pintando. Por ahí en Twitter les compartí una fotografía de lo que se está haciendo, pero la cosa es que se viene nuevo contenido, así que no se lo pueden perder. Acabamos de encontrar un artefacto angelical. Ok, bueno, ahora sí podemos continuar en donde lo dejamos. De este lado creo que ya no hay nada. Sí, me acuerdo de esta lucecita, yo la veía desde allá. Pero no sabía ni qué onda. Y vean eso que está allá. ¿Alcanzan a ver eso que está allá? ¿Qué es eso? ¿Será algo a lo que le puedo disparar o...? Bueno, tengo que estar pendiente, ¿eh? Tengo que recordar que aquí está esta cosa. Recuérdenme si en algún momento les pregunto. Que está por donde estaba el flojo este del trono que vencimos en el capítulo anterior. Esa cosa podría ser una de esas coleccionables que les disparas y te dan cosas valiosas. Ok, miren, nosotros venimos de esa puertita de allá. Eso quiere decir que esto no lo hemos explorado aún. El talismán del pecado localizará los demás pecados. Ok, eso ya lo sabemos. De eso vamos a estar pendiente. De momento llevamos, creo, cuatro. Cuatro pecados capitales derrotados. Realmente. Ira, si ustedes recuerdan... Bueno, esto me lo recordaron ustedes mismos en los comentarios. Ira lo derrotamos, pero no lo alcanzamos a absorber en el talismán. En realidad, Ira se nos largó vivo. Entonces es otro de los que quedan... De los que quedan pendientes. Tenemos que ir por él y rematarlo. Y ahora sí deshacernos de él de una vez por todas. Pero mientras tenemos que seguir avanzando. El siguiente pecado capital dice que está hacia allá. Pero no sé. De aquel lado ya no hay nada, según yo. Solo que sea bajar por aquí. Tal vez podamos teletransportarnos por un... ¡Ay! ¿Se acuerdan de la araña? ¿Se acuerdan de la araña que estaba tratando de asesinar? ¿Se acuerdan de la araña esa que me secuestró? ¡Quiero encontrarla! ¡La quiero! ¡Híjole! Están llegando por todos lados. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Bien esquivado. ¡Uno! ¡Bien! Listo, se acabó. Que esas cosas bajan demasiada vida, ¿eh? Ojalá no me bajaran tanto. Pedacito de adamantio. ¡Oh! Eso es bueno. Todos los pedacitos de adamantio que me puedan obsequiar. Son muy bienvenidos. Oye, por aquí ya había venido, ¿no? Como que me acuerdo de este lugar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, no manches! ¿De veras? Espérate, Cosa. No me estés disparando. Ahorita no. Esquivo a uno y el otro viene y me... Ok. Ok. ¡Vámonos! ¡Hijo de su madre! Es complicado esquivarles, ¿eh? Porque si no les... Tú te puedes estar moviendo como loco. Pero si no esquivas en el momento correcto... De todos modos, se van a golpear. Es lo que... Lo que... ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¡Me va a matar! Ok. Alcancé a utilizar el... El descanso de Neville. Justo a tiempo. Si me daba ese golpe, sí me alcanzaba a reventar. Pero me gasté dos descansos. Siempre es lo mismo. Siempre que... Que dejo de jugar este juego dos, tres días. Cuando regresamos me empiezan a partir el hocico. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Creo que por aquí no es. Tengo que buscar la ruta. Ya me acordé. Ya me acordé por donde... ¿Se acuerdan donde había un pasillo oscuro? Oscuro. Y cuando digo oscuro me refiero... A oscuro, de verdad. ¡Eso! Bien esquivado. Oye, como que ya hace un combo diferente, ¿no? Como que me doy cuenta que hace un combo diferente cuando esquivo... De manera oportuna. Pero miren, este territorio no sé. Creo que no lo he explorado todavía. Porque no veo nada... Por aquí ya había pasado, ¿no? No, sí. Por aquí ya había pasado. A ver. ¿Dónde es donde está el camino oscuro? Creo que es por acá. ¿Dónde está...? ¡Uy! ¿Se está vivo? Sí, sí, salió vivo. Bien. Bien, 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 bien. Tengo que encontrar la forma de matar fácil esas cosas porque... Bueno, de hecho ya la había encontrado. Nada más es cosa de esquivarles bien lo que... Lo que te lancen y listo con eso. A ver... Por lo menos se me regeneró todo descanso de Nethilin. Es lo bueno. Miren, este es el camino donde estaba todo oscuro. ¡Uy! 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 ¡Ja! Estos como no salen de la nada. Bien. Este es el camino correcto, ¿eh? Por aquí podemos seguir avanzando... Hacia territorio no explorado. Ok. Por lo pronto me voy a poner esto. El poder del trueno. ¿Cuál alumbra más? Alumbran igual, de hecho. Alumbran exactamente igual los dos. Así que no... No me preocuparía por eso ahora. Por el que sí me preocupo es por ese que viene por acá. Ni siquiera sé qué es. Ay, es una cucaracha. Ok. ¡Vamos bien! ¿Quién más hay? Lo bueno es que el... La mira esta me va a señalar cuando hay un enemigo cerca. Porque así de verlos de primera mano yo no los veo. Los escucho, que es diferente. Ok. Me quedaré callado para escuchar de dónde vienen. Porque si no... No voy a saber... Nada. Deben de estar arriba porque escucho pasos... Pero... No los veo. Así que... Mi instinto de furia me dice que deben estar en la parte de arriba. Ok. Aquí no hay nada. Pero acaba de salir algo de este lado. ¿Vas? Arriba. Cuidado, arañita. ¡Cuidado, arañita! ¡No! ¿Qué lado hay otra cosa? Y se ve peligrosa. Creo que es uno de los... Que parecen sábana con garras. Una sábana viviente. Esta de arriba no la puedo destruir. No, no se rompe. Aquí abajo vi otro capullo. Este capullo... Podría tener uno de ellos adentro. No, no tiene nada. Entonces solo somos tú. ¿Qué es eso? Es una araña, creo. Sí, es una araña. Se quedó bugueada. Como que trató de saltar, pero se quedó ahí bugueada en la esquina. Ok. Parece que su mami no le enseñó a saltar. Pobre. Pobre. Óyeme. Mira, este es otro camino, ¿eh? Uy, capullos. Ok, muerto. Ok, nada. Ok, nada. Bien, me gusta que no haya nada. Artefacto demoníaco. Buena, buena, buena. Tenemos dos artefactos demoníacos. Y aquí tenemos un agujerito. Este agujerito... Según eso, el radar dice... Que el siguiente pecado capital que tenemos que derrotar... ...está por aquel territorio. Entonces... Tal vez sería bueno venir hacia acá. He hecho algo aquí. Y creo que me puedo... Es que... Mira, son tres caminos. Tres caminos diferentes. Tenemos este de acá. Camino número uno. Camino número uno es este. ¿No? El otro es el del hoyito de acá. Y el otro es el del hoyito de las escaleras que estaba subiendo. Este me suena que me va a llevar a donde estaba la... La mamá araña. Que me mató de dos golpes, por cierto. Qué vergüenza. Qué vergüenza por ti, Furia. Te mataron de dos golpes. Esos pobres desgraciados. No tuvieron nada que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes? Los terrícolas. Sin importar su especie. No nos digas esas cosas, Furia. Le echamos ganas nosotros. Pero con trángeles y demonios, ¿qué podíamos hacer? Nada. Obviamente, nada. Aunque teníamos tecnología, no sé cómo es posible que no hayamos podido derrotarlos con tanta tecnología que teníamos. Ok. Este lugar es nuevo, ¿no? Creo que ahí es donde me encontré la araña la vez pasada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que aquí es. De hecho, ahí está el hoyo. Podría ser aquí, artefacto demoníaco. Al tiro, ahí que me puede caer encima la porquería esa. Bueno, me encontré algunas cosas interesantes. Creo que no es por aquí. Y ahora que estoy avanzando... Creo que no es por aquí donde estaba la araña. Cosa extraña, porque juraría que sí era por aquí, ¿eh? Y si sí es por aquí... No, sí, es por aquí, justamente. Aquí es donde salió la última vez la araña esa. Me acuerdo haberla visto a través de esa cosa y yo salí por un agujerito que estaba... Por otro lado. Bueno, eso quiere decir que aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, sí, subir por acá. Y por acá. Pues de hecho, creo que es por aquí. Escucho un sonido. No, sí, de aquí venía. Bueno. Ok. De ese camino ya lo tenemos todo limpio. Me lleva hacia donde estaba la araña loca. Eso quiere decir que tal vez si me subo por este hoyito... Bueno, si me meto por este hoyito, saldré a una ruta completamente diferente. No, espérate. Esto está cerrado. Y si está cerrado, no podemos avanzar por ahí. Por lo menos por ahora. Tal vez haya alguna forma de romperlo. Y si lo rompo, será el atajo para llegar a otro sitio, ¿no? Entonces, solamente nos queda la tercera ruta, que sería por este lado. Y tal vez, y solo tal vez, me lleve a donde se haya largado la mamá araña que me golpeó tan cruelmente la última vez. Lo que me interesa más es encontrarme un checkpoint, un lugar de esos donde está Bulgrin, para poder guardar la partida. Porque si me revientan aquí... Va a ser complicado. Me van a regresar hasta allá como la última vez. Medium Lurcher... Uy, aguas. ¿Vieron eso, no? ¡Vamos! Bien, bien, buen combo, buen combo, muy bien combo. Se lo regresaste muy bien. Muy bien, Furia. Nada más porque lo escuché. ¿Ven por qué es importante que me quede callado? Si no escucho que explota el capullo, no esquivo. Y si no esquivo, me matan. ¿Ahora qué, carambas? Si me dejo caer, no creo que sea muy buena idea, ¿eh? Pero... No necesariamente me tengo que dejar caer. ¿O sí? A ver, por aquí salimos. Esto me lleva para acá. Y esto me trae para acá. Y esto me trae para acá. Otro agujerito. Bien, creo que vamos por buen camino. Y de hecho... ¡Ay, caray! ¿Qué es eso? Ay, no me digas. Son de los escarabajos contra... ¿Se acuerdan del escarabajo ese que me corneaba como si fuera un toro? La última vez. Creo que son de esos. Pero lo peor de todo es que son dos. Tengo puntos de habilidad que asignar. No, no tengo nada. Ok. Vamos a cambiar a trueno. No, no, no tengo nada. Parece que no eres la única que brilla en la oscuridad. Ya me vieron. Ya me vieron. Un nuevo juguete. Tras tanto tan grande en la oscuridad, creo que me he ganado una más. Ya me vieron. Híjole. Bien, bien, hijo. Comper, 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 comper. Voy a salir de aquí, si no les importa a ustedes. Bien. Bien. Ok. Todos míos, todos míos. Todos míos. Híjole. Uy, bueno, uno menos. Uy. ¡Ay, me mató este! No puede ser. Pero qué golpe me dio, eh. Pero qué golpe me dio. Me bajó muchísima vida. Y justo lo que les había dicho. Me regresaron hasta la última vez que llegué. Hasta el último bulgrim que agarré. O sea, como dos kilómetros hacia atrás. Lo peor de todo. Ok. Ok. ¿Alguien viene? ¿Quién viene? Ay, lo bueno es que me contaron que maté uno. Y solamente dejaron a uno de ellos. Muy bien. Muy bien. Bien por mí. Bien por mí. Que solamente me hayan dejado a uno de ellos. Uy, pero qué... Seguí metiendo los huevos en los casos, eh. Los golpes que mete nadie se los quité. Bien. Este fue el último. Bueno, me contaron que había matado a uno de ellos. Eso, por lo menos, fue una ventaja para mí. Lo malo es que no veo casi nada. Creo que voy a sacar el fuego. El fuego siento como que me alumbra un poquito más. Pero para matar esas cosas, definitivamente el rayo es lo... Es lo chido. Sobre todo por su habilidad secundaria. Que deja a los torbellinos esos haciendo daño. Yo me puedo alejar de forma segura. Y pues no pasa nada. No pasa nada. Quiero ver que no hay algún túnel oculto en las paredes. Oh, mejora de gigante. Las mejoras se pueden en... Ok. No me dice que trae esta mejora, pero debe ser algo muy bueno. Mejoras. Mejoras, mejoras. Ok, aquí no se ven las mejoras, pero se ven aquí. ¿Qué hace esto? 5%, más 5% de daño físico con esta arma. Más 4% de reducción de daño físico. Órale, como la que más utilizo es la lanza eléctrica para... Para pelear. Daño con esta arma devuelto en salud. Híjole, no. Mejor este. Híjole, no. A ver, entonces, ¿qué pongo acá? Esta la había comprado. De haber sabido ni la compraba. Animas recibidas al romper objetos con esta arma. Regeneración de salud por minuto. Yo creo que le voy a poner esta. Ah, caray, ¿qué hice? Ah, caray, ¿qué hice? Yo creo que le voy a poner esta. Ahí está. Y esto es lo que vamos a traer, ¿no? ¿Cuál es la que tengo aquí? Daño arcano y físico con esta arma. Voy a poner esta. Ahí está. Ya con eso. Ya con eso estamos bien. Pues no, por más que le busqué de aquel lado, parece que ya no hay por dónde avanzar. Lo que me queda... Lo que me deja el plan B. Tiene que haber otra... Ay, aquí está. Tiene que haber otra ruta que no había visto. O sea, sí. Esta. No es cierto. ¿Qué está? ¿Cómo se les ocurre poner un agujero que no lleva a ningún lado? O sea, como ¿por qué no me están troleando por gusto? ¿En serio? No, 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 no me hagan esto. ¿Cómo que ponen un agujero nada más para que yo me ilusione de que ya encontré el camino correcto y no? Ok, ok. Los perdono. Los perdono. Eso quiere decir que todavía hay algo que me falta por explorar aquí. Me regresaré todavía más. Me voy a salir de ese agujero oscuro. Voy a regresar aquí donde está Bulgrim. Miren, por lo menos tendremos donde guardar la partida y puedo cambiar mis almas por más cosas valiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esto, esto y esto. Nos da la cantidad de 8000 poderosas almas. Alimentar de almas. Vamos a subir un poquito más de nivel. ¿Me alcanza para subir uno más? Bien, perfecto. Dos niveles escalados así de la nada. Bueno, no de la nada. Me costó almas, ¿no? ¿Sabes? Es importante tomar en cuenta eso. ¿Qué me costó almas? Vamos a darnos vida. Vamos a darnos poder físico, arcano. Físico, arcano. Últimamente estoy utilizando mucho el arcano, así que voy a darme arcano. Ok, ahora atentos al radar. El radar dice que por este lugar derechito tendría que encontrarme... Atentos, escuché ruidos de enemigos. Que tenía que encontrarme... A un pecado capital. Voy a hacerle caso a mi instinto. Eso. Adiós, cucaracha. Gracias por tu cooperación. Necesito otro poder, ¿eh? Necesito un poder para romper esas cosas que están... ¡Ay, fue! ¡Aguas! Por poco me da la arañita. ¿Qué le pasa? Porque no hay escarabajos, miren. Podría destruir esas con los escarabajos, esos azules, pero... Digo, moragos. Pero no me ha salido ninguno, así que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Qué poder, eh! ¡Qué poder! Escuché algo... Hacer un ruido fuerte. Creo que es por aquí donde vamos, ¿no? Eso. ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena la esquivada! ¡Buena la esquivada! ¡Buena la esquivada! ¿Eso? ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta esto de poder cambiar de poderes así de la nada, ¿eh? ¡Vamos! ¡De fuego a rayos! ¿Se fijaron en ese cambio? Cambiamos de fuego a trueno en un 2x3. Ok. ¿Y el pecado capital debería estar por acá? Según esto me dice que suba las escaleras. Y yo las subiré. Y luego por aquí a la izquierda deberíamos encontrarnos a otro. O por acá. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¿Hola? Oye, si vamos derechito a... ¡No manchen! Creo que me trajeron otra vez con el Gordis. El talismán. ¿Localizará a los demás pecados capitales? Pues sí, gracias. Pero la situación aquí es que yo ya había venido por este lado. ¡Uno! ¡Dos! ¡Llega, llega, llega! ¡Bien! Mantén pulsado para realizar un ataque cargado con el vacío de alma. Pues esto ya lo sé. Esto ya lo sé. No me lo... Ese es nuevo, ¿eh? ¡Órale! Ese es nuevo. No me lo sabía que podía ser esto. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Voy descubriendo nuevos poderes que tengo aquí. Mira este. ¡Mira este! ¡Yeah! Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito ese rayo que deja caer. ¡Eh, Cubo! Vamos a estrenar. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿qué? ¡Cubole! ¿Cubole es qué? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Derechito? Mira, salió otro de estos. Ahí va. ¡Muérete, cosa! ¡Bien! ¿Se fijaron? Él se lanzó. Yo me lancé. Pero yo gané. O sea... Esa es mi ventaja. Creo que tengo que subir el escalón este. Subir por los escalones. ¿Por qué me enseñan esto? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Como, ¿por qué me lo enseñan? Que puedo hacer un ataque cargado. Ya sé que puedo hacer un ataque cargado. Ok. Se va a explotar. Tengo que venir para acá. ¿Qué se me habrá olvidado? O sea, ¿qué hay por este lado? Que yo... Que yo no vi antes. Tal vez sea uno de los remolinos esos que me hacen flotar. Y ahora que tengo el... El vacío de trueno... Me va a hacer conseguir superpoderes. Vamos. Vamos a dejarle caer una lanza. ¡Uf! Me gusta cómo se ve ese ataque. No me lo sabía, pero ahora ya me lo sé. Y lo voy a utilizar muchísimo. Muchísimo. Tengo un mal presentimiento de estos capos. No. Según yo me acuerdo, de este lado no salía ninguna de esas mantas con picos, ¿no? Según yo. Según yo. Mira, lo que sí sale es un de estos. Que no sé por qué está aquí. Mucho bien. Ahí va. Ahí va. Poco a poco le voy agarrando más a los combos. Voy haciendo nuevas combinaciones. Voy checando qué armas son las que me... ¡Uy! Ni te había visto, brother. A este ni lo había visto de dónde salió. Ahora le caen del techo. Eso no me acordaba. Creo que ya llegamos, ¿eh? Se acaba de guardar la partida justo en este lugar. Y es porque aquí está Bull Green, ¿no? Pero además de eso... Según el mapa me dice que si entro por este agujerito probablemente están viendo corte en esta parte. Porque simplemente... Escuché algo aquí. Simplemente estoy recorriendo un territorio que ya había recorrido antes. Entonces, para que no vuelvan a ver todo el trayecto que ya había hecho antes. Entonces, simplemente hago el corte. Pero esto me huele a pecado capital por todos lados, ¿eh? ¡Apesta! ¡Apesta! Tal vez sea el pecado capital... ¿Puede ser Gula? ¿Puede ser Gula? Puede que sí. A ver, vamos a romper esto. Se quema. Pero según yo sé, regenera esta. Así que... Tenemos que pasar. Sí, este territorio es nuevo, ¿eh? No recuerdo haber pasado por aquí nunca. Este lugar es nuevo. Y no por nada me está señalando que hay un pecado aquí. Ok. Vamos bien. Mira, esta lucecita jamás la habíamos agarrado y es un artefacto demoníaco. Buenísimo. ¡Ay, miren! Me regresó para acá. Se los dije. Sí. Necesitábamos el tornado ese. Bueno, no es un tornado. Es como... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué hubo, Liz! Yo no había peleado contra ustedes, monos. ¡Adiós! Creo que estos son nuevos, ¿eh? No, no es cierto. Sí, ya había peleado contra esos. ¡Vamos! Estos me tienen que hacer los mandados, ¿no? En teoría. Porque son personajes muy débiles. De hecho, si vuelve a salir el grandote que una vez me salió, lo mato. Mato al grandote sin dudarlo. ¿Dónde salió? Yo creo que estaba de este lado el grandote la primera vez que me lo encontré. Y me lo reventé. Me costó lo suyo, pero al final lo logramos, ¿no? ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de aquí! No me bajan nada. Ya estoy muy por encima del nivel de este lugar, pero vean que por acá hay un torbellino. Ese de allá. Y si no me fallan mis cálculos, debería yo ser capaz de subir por ese lugar. ¿Por qué te pasa? ¿Dónde saliste? Ni siquiera lo había visto. Aquí hay un altar o algo. No sé de qué será ese altar. ¡Uy! Aquí hay uno de los grandotes. Hablando de los grandotes, aquí hay uno. Y ya no me baja casi nada. Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Qué buen guamazo! Pues ya no me bajará tanto como antes, pero de todos modos sigue metiendo buenos juegadazos. Esa cosa de allá me interesa. ¿Cómo lo agarro? Tal vez con el fuego. No, no olvídenlo. Pero casi estoy seguro de que se lo ocupo para romper esto. Pero necesito otro poder. Un poder que todavía no tengo. ¿Y para qué hacerle al Mickey buscando poderes? Bueno, tratando de subir por un lugar por el que definitivamente no voy a poder subir. Esa telaraña también es nueva, ¿eh? Y de hecho, creo que no necesitamos el torbellino. Detrás de esa telaraña está el... El picado capital. Nada más ten curiosidad. A ver qué pasa si me subo por aquí. ¡Ay! A ver, ustedes no me van a dejar en paz, ¿verdad? Me van a seguir persiguiendo hasta que los mate. ¡Órale! Ok, ok, ok. Ya vi para dónde me lleva. Para este sitio. Este sitio es nuevo para mí. Hay un rojito de aquel lado. ¿Qué digo rojito? Rojote. De hecho, son dos. ¡Ay, me mató! ¡No puede ser! Pero saqué el descanso de Mephilim. Caray, lo alcancé a sacar justo a tiempo. Ok. Es hora de desquitarse. ¡Ay, carajo! Es que sí me bajan mucho. Sí están muy fuertes las cosas. Ok, vamos a tener que utilizar esto. Yo pensé que no me acaban tanto, pero no. Ya entiendo por qué me mató el infeliz. No, no, todo tiene sentido. El porqué. Esto tiene sentido. El porqué. Ya. Uno menos. Se muere. Se muere. Vamos. Arriba y abajo. Bien. Fragmento de adamantio. Fragmento de adamantio. Bien. Y mis almas. ¡Gamelas! Ahí está. 3,480. Que creo que si me voy a matar a todos otra vez. Saco más. Porque vuelven a aparecer todos. Me regresan desde el principio. Como se los dije, me regresan hasta la última vez que me encontré a Bulgrim. Y eso, créanme que es muy, muy, muy lejos. Muy, muy lejos. A ver, vamos a volar por acá. De este lado creo que puede haber cosas que no he visto antes, eh. Como ese agujerito, por ejemplo. Antes no lo habíamos visto. Y puede tener cosas interesantes. Ay, mira, de haber sabido que aquí había un Bulgrim. Mira, yo ni en cuenta que aquí había un Bulgrim, eh. De haberlo sabido antes. Las cosas pudieron ser mucho más sencillas. Ataque cargado. Eso es. Por aquí, amigos. Por aquí es donde nos vamos a encontrar al siguiente pecado capital. Debe estar muy cerca. Muy, muy cerca. Muy cerca de aquí. De hecho, solamente tenía que llegar con el... Ay, caray, esta cosa es invisible. Sí, ¿no? Sí es invisible el infeliz. ¿Qué le pasa? Bueno, se murió muy fácil. Para ser invisible se peló muy rápido. Ok, aquí la cosa se puede poner loca. Allí hay un cúmulo de almas. No sé por qué está ahí. No es como que me hayan matado ahí. Lo que sí es que aquí hay un grandote. Y probablemente sea de más alto nivel que los demás. Hay muchas luces y cosas que antes no habíamos visto. Este territorio es completamente nuevo para mí. Completa y totalmente nuevo para mí. Espérate, no me estés molestando, mon. No me estés molestando, eh. A ver, ya. Se deshagan de ellos. Yo voy a agarrar mis cosas. Sí, digo, para acá. Eh, ¿qué? Se supone que les lancé la porquería esa. Para que los entretuviera. ¿Por qué me están pegando? No, te digo. Qué desperdicio de poder runico. Maná. Qué desperdicio de ki y chakra. El grandote de acá arriba me da... Me da curiosidad. ¿Qué estás defendiendo, grandote? Si se puede saber. ¿Se puede saber qué está protegiendo, grandote? Bien, bien. Eso. 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 Bien estudiado. Le estoy agarrando el ritmo bien matiente. Bien. Último golpe. ¡Pam! Qué rayo le cayó en la cabeza, eh. Le cayó un tremendo rayote en la cabeza. Que hasta a mí me dolió. ¡Oh! Buena, buena, buena. Bien jugado, mono. Bien. Arriba. Y adiós. Bien jugado, bien jugado. Ese es nuevo. No habían salido de esos jamás. Por lo menos a mí no me habían salido. A ver, tú. O así modo largo de aquí. ¿Podés subir por los honguitos? No se puede subir por los hongos. Y dudo mucho que llegue con el fuego, eh. Me falta una cosita de nada para llegar, pero... Una cosita de nada me falta para llegar, pero no. No, definitivamente no voy a llegar hoy. No hoy. Será tal vez otro día. O tal vez por aquí. Esta ruta se ve... Se ve prometedora. Ya agarré las lucecitas que estaban de este lado, pero... Creo que de hecho me... Terminó sacándome del mismo lugar. No, aquí hay un bulgrim. Aquí hay un bulgrim, así que este lugar es completamente nuevo. Sí, en definitiva este lugar es completa y totalmente nuevo. Veo... Creo que eso... ¡Ay, caray! Este ven de dónde... Este ven de dónde salió. ¡Eso! Y no te levantes, mono. Faltan, 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 faltan. Aquí hay otro, míralo. ¡Eso! Bueno, me está gustando pelear con el poder este del... Del fuego, eh. Porque no los deja hacer nada. No los deja ni reaccionar siquiera. Ese de allá parece un ángel. No sé si lo alcanzaron a ver ustedes. Mira, ahí hay otro. Es un demonio. Tiene alas y toda la cosa. Tiene alas y toda la cosa. Aguas. Bien. ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! Espera, espera, espera. Ok. Ahí está. He recuperado algo de salud, pero tampoco es la gran cosa. Vamos a utilizar un descanso de Nephilim. Monto pequeño de ánimas. Ese gran... Mira, se desapareció. ¿Qué le pasa? No sé qué es eso, pero se desapareció. Ok. Se aturde, bien. Mientras se aturde, todo está bien. ¡Oh! Se desaparece. ¡Uf! Bueno, es ninja. Ahora ya lo sé. Ese mono es ninja. ¡Ay! Me trolean. Me trolean, me trolean, me trolean. Chihuahua. Ahí va. Este es mío. Este es mío. Bien, 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 bien. Bien hecho. Bien salvado. Bien salvado eso. Pudo ponerse feo, ¿eh? Se pudo haber puesto muy feo si no hubiera sacado los torbellinos esos. No sé de dónde sacó... ¿De dónde salió el otro, pero...? ¿Hola? ¿Escucharon a alguien gritar? ¡No quiero morir! ¿Acaso ustedes también escucharon a esa persona gritar? ¡Un demonio! Está aquí. Está detrás de esa puerta. Pero pues, ¿cómo cabrama? La voy a abrir. Espérenme, señora. Ahorita no puedo. Ahorita no la puedo atender otro día. Otro día con mucho gusto. Bien. ¡Ay! ¡Qué buen golpe me dio! ¿Has arriba? Ok. De aquí pueden salir otra vez las porquerías esas. Así que hay que tener cuidado. ¡Ay! Mira, aquí está el bicho. ¡Eso! ¡Salvaba a la señora! ¡Soy bárbaro! ¡No quiero morir! Señora. Hola, señora. Déjenme agarrar esto. Monto de ánimas grande. Venga. ¿Puedes sacarme de aquí? Y ya la mandamos con Ulfain. Salvamos humanitos. Salvando humanitos. ¿Quién viera a Furia salvando humanitos? Nada más por... Beneficio personal. Por puro... Ahí hay un invisible. Ya no está tan invisible. Adiós. Medium, Luncher, no sé qué. Ok. Ya me estoy haciendo bolas, eh. Tengo que hacer un recorrido goble para ver bien este mapa. Porque la neta no lo ubico del todo. No lo ubico del todo este mapa. Se me hace muy confuso. No sé ni de dónde vengo. Ni a dónde voy. No sé ni de dónde vengo. Ni de dónde voy. Lo dicho. Lo dicho. Espérense, 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 porquerías. Ahorita no me estén molestando, eh. Híjole. Si tan solo pudiera utilizar mi ataque de los tornados, pero no se puede. Bien. Y se desapareció el infeliz. ¿Vas? Ay, mira. Un latigazo y se murió. Buena. ¿Qué estabas protegiendo tú? Ay, un artefacto angelical. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pecadito, pecadito. Según el radar dice que estamos bien. Vamos bien por este lado. Nada más porque... ¡No, es alguna! Y la esquivé, eh. La esquivé, pero no se dejó la infeliz. Ok, bueno. Yo sí la esquivé. No se vale. Ahí hay otro. Bien. ¡Anda! ¡Qué buen golpe! Cuando les deja caer ese rayo encima se ve tan fuerte. Pero tan poderoso. Miriam no sé qué. Carambas. Por lo menos hay que vamos por el camino correcto. Para encontrar el pecadito. Algo ostentoso para mi gusto. Por una vez estamos de acuerdo. ¿Una iglesia? Ay, ¿a poco adentro de esa iglesia hay un pecado? ¿A poco sí? ¿Qué pasa? Este lugar tiene algo. Ah, ¿has encontrado tu religión de repente? No me temblará el pulso a la hora de arrancarte la cabeza del cuerpo. Menos sarcasmo. Lo tendré en cuenta, señora. ¡Túbrete los ojos! ¡Este ansiado brillante! ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno. Imagínate mi decepción. ¿Y pensar que esto es lo mejor que el consejo puede ofrecer? ¿Lujuria? De los legendarios cuatro jinetes. Envían a la más insignificante, la más patética de todos. Soberbia, tan encantadora como siempre. He venido a por ti. ¿De veras? No sabrías qué hacer conmigo si pudieras tenerme. Por favor, déjame ir. ¿No eres uno de los siete pecados capitales? ¡Lucha conmigo en lugar de acobardarte! ¡Qué pretencioso y malgastoso! El aliento con tus provocaciones, jinete. Son tan molestas como el revolotear de una mosca. Bajo mi atención, como todo lo demás en el magnífico experimento del Creador, incluso los mayores tesoros del cielo y el infierno palidecen bajo mi luz. Arrástrate al agujero en el que naciste. Quizá cuando sea el único pecado de esta pequeña y triste roca, serás merecedora de una audiencia conmigo. Cuando haya terminado, ¡no quedarán más pecados! Si tú lo dices, teniendo en cuenta tu estado actual, me cuesta creer que nos volveremos a encontrar. Pero en la extraña ocasión de que te ganes mi favor, me encontrarás en aires. Aunque dudo mucho que una criatura como tú sea bienvenida en un lugar tan refinado. Te animo a que me sorprendas, jinete. Hasta que nos veamos de nuevo. ¡Qué criatura más insufrible! Por lo que entendí, ella es soberbia. Pero la situación es esta. No quiere pelear contra mí. Dice, según lo que ella dijo, es que peleará conmigo cuando sea la última de los pecados capitales. Eso quiere decir que ella va a ser el gran final, ¿no? Ella va a ser el gran final de esta aventura. Hola, Pulgrim. Salud. Por lo menos nos encontramos un Pulgrim de este lado. Y lo mejor de eso es que me dejó un portal abierto. ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Pero me dejó un portal abierto. Lo que sí es que aquí adentro hay alguien. Nunca entenderé su apego por tales cosas. Señora. Se aferran con tanta desesperación a esta iconía. El simbolismo del cielo y el infierno. ¿Se aferran? La humanidad. Durante miles de años tuvieron el fruto de la creación en sus manos. Pero prefirieron enfrentarse entre ellos por una sarta de fábulas y tódem. ¿Qué vería el creador en ellos? Es que somos bonitos. Somos bonitos y ya. Pedacito de adamantio. Oye, hay cosas buenas en esta iglesia. Hay cosas muy buenas en esta iglesia. Pero según esto... Según esta... Ya no entiendo. Es que según el radar me dice... ¡Oh, mira! ¿Me puedo aventar desde aquí? ¡Qué loco! Pero sí me ando matando, yo creo. Creo que sí. A ver, según el radar dice que entra a la iglesia, ¿no? Y una vez que entro a la iglesia me dice que vaya a la derecha. ¿Pero cuál caramba es derecha? Si no hay derecha. A ver, tal vez si rompo esto. Pase algo interesante. Pase algo interesante. Ok. Se quema toda la telaraña. Hay mucha telaraña. Pero muchísima. Oh, ahora todo tiene sentido para mí. Tenemos que bajar por ahí. Y ahí nos encontraremos al siguiente pecado capital. ¡Muy bien! Muy bien, señores. Pues yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que me he estado tardando en subir los videos. Yo creo que ya podré estar subiendo videos otra vez diario como antes. Estar haciendo directos y todo. Pero pues es por esa situación, ¿no? Si no he subido videos es porque he estado trabajando acá en remodelaciones. Tenía la computadora desconectada y todo. Por estar arreglando aquí, pintando, etc. Entonces, se los voy a mostrar. Ya cuando quede listo, cuando esté todo listo, les voy a hacer como que el unboxing de mi setup. Para que lo vean. Ahora sí, uno que me gusta a mí como se ve. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Lárgate, furia! ¡Lárgate! Necesito mucho más poder si quiero pelear contra Soberbia. Es muy, muy fuerte Soberbia, por lo que alcancé a ver.